chile a mordidas tan preciosa mira la salsa valentina literalmente y el niño hágale y hágale ay no que más bienvenidos a un nuevo video gracias por andar conmigo por aquí en estos lares oigan el video de hoy nos lo vamos a disfrutar un montón a mí me encanta y es que ustedes saben que a mí me encanta el chile mexicano guiño guiño no mentiras o sea sí pero no estoy entrenándome muchachos estoy entrenándome para poder comer más picante pero es un proceso que toma tiempo y es que definitivamente yo recuerdo que las primeras cosas que más me marcaron como un impacto de la cultura mexicana ustedes saben que el primer acercamiento que tuve con los mexicanos fue el esposo de mi mamá que de hecho esa fue la razón por la cual llegamos a este país Estados Unidos él es un mexicano que vive en Estados Unidos y recuerdo ver como él comía picante en el desayuno en el almuerzo en la comida a toda hora yo era pero ¿por qué? ¿por qué en el desayuno? ¿por qué en todos lados? para mí eso era muy extraño y yo decía no me digan que ahora mi vida va a ser tener que comer picante desayuno, almuerzo y comida obviamente antes de que yo probara la comida mexicana de que me fuera sumergiendo en el maravilloso mundo de la gastronomía mexicana entonces fue muy curioso pero eso sí fue lo primero que yo noté o sea uno sí tiene el concepto de que la comida mexicana es picante y del chile y toda la cosa pero no al nivel en que uno lo vive en la vida real entonces eso sí me pareció como muy curioso y hoy día que tengo un mexicano en mi casa o sea mi esposo que es mexicano que ustedes ya saben lo he podido comprobar o sea él dice que si no pica no sabe si no hay chile no sabe él necesita su salsita picante siempre y yo a veces soy como ok te entiendo pero a veces yo cocino algo y yo ay pero pruebe primero mi sazón y ahí sí le echa el picante pero antes de bueno de igual hacerlo uno ya está consciente de que a veces le hago su salsita verde y ya aprendí todo ay que estoy yo muy mexicanizada y me queda rica y me queda rica tengo que aprender es cómo hacer la salsa roja pero la verde ya la sé hacer y súper bien pero bueno mijos vamos a ver niños probando chile niños comiendo picante porque es que el mexicano se hace uno el mexicano nace y se hace por medio del proceso de aprender a comer picante desde que son bebés así que estoy segura de que nos va a encantar estos videos son muy divertidos y es que son unos guerreros son unos berracos son unos berriondos como decimos en Colombia al ser tan valientes de vamosle aquí a lo que a lo que a lo que a lo que te truje chen ya nos fuimos a ver este video recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscribanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez col y oigan de paso contarles que aquí vamos ahí vamos cada día más sacando adelante este estudio pero ha sido todo un proceso pero ahí vamos ahí vamos dios mío ahí vamos oigan miren la camiseta que tengo puesta ustedes se acuerdan de cuando vino el hijo del santo la camiseta original autografiada por él y toda la cosa se acuerdan que ese video de hecho está por ahí ese video está con uno que yo hice de una celebración de los mexicanos en Nueva York y no recuerdo exactamente el título pero fue con pulso Nueva York que ellos lo organizaron así que si lo quieren a ver vayan a mi carpeta de contenido propio que ahí tengo todos 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 los videos de contenido propio para que los disfruten bueno mijos hagámoslo ahí con el primero que yo sé que nos va a encantar estaba emocionada estaba emocionada y todo pero es que están chéveres están chéveres bueno miren el primero es este niño que está con su familia comiendo tranquilamente y le dan un chile y vean como él responde lo que más me gusta son los ojos que se quedan así como como pensando como procesando que está pasando me da mucha risa que se quedan como mirando hacia los lados procesando un poco la situación no entiende y como que se queda procesándolo y la mamá o el papá le dice como escúpelo devuélvelo y el niño aquí ningún mexicano se raja le quita la mano le dice que no inclusive hace sus ojitos como de de sonrisita como de ay miren los ojitos ay pero él hace su carita como de como de estamos haciendo algo que no se debería hacer como como esos ojitos de picardía y no y no acepta mírenlo no acepta procesando miren los ojos alguien que me ayude alguien que me ayude alguien que vea que está pasando acá y le quita la mano no no así es como ay esos ojitos así es como nace y se hace un verdadero mexicano y no deja no quiere precioso bueno veamos este otro muy lindo los niños son lo máximo en méxico hacemos bebés resistentes al chile hacemos bebés resistentes resistentes al chile en méxico hacemos bebés resistentes al contrario se queda como mirando como quiero más yo si he visto que en méxico comen los niños picantes desde muy pequeños o sea si es una realidad o sea si es algo que pasa de verdad las sobrinas de mi esposo yo sé ellas comen picante y son chiquitas así que yo si lo he visto mis hermanos mexico-colombianos ustedes saben que mi mamá tuvo dos hijos con su esposo mexicano uno de cinco y la otra de siete ellos Isabelita no come mucho picante pero Mateo sí Mateo se le mide y no tiene miedo obvio no al mismo nivel de un niño que crece allá y come todos los días picante pero el chino se le mide veamos el siguiente ¿no estás niña? cuando tus hijas son mexicanas y comen chili a mordidas tan preciosa ay y la muerde a ver tú dale muérdala es el segundo que se come ya sonríe ¿te gusta Gigi? lo comí sin quesadilla tiene como los ojos tiene los ojitos llorosos ay pero les gusta ¿qué? se lo comió sin quesadilla está bueno está bueno o sea me lo comí puro o sea sin quesadilla ¿no? sí chicas no no me pico nada ni tomé agua qué guasa toda orgullosa no me pico nada ni tomé agua cuando tus hijas son mexicanas y comen hermosas y estas saben como morderlo ¿no? porque yo he escuchado siempre dicen que hay que morderlo o sea con los dientes y no con la o sea no no permitir que el chile toque los labios porque se quedan así como como todo picado vean este vean este mira la salsa valentina literalmente y el niño hágale hágale ay no vean este les gusta desde chiquitito la salsa valentina es más como para botanear ¿no? y con fruta ay qué rico Deli me damos esta otra ay esa niña ¿este? ¿este? oh le habla en inglés la niña bien tranquila se lo come con ese con ese chile ¿cómo es que se llama? ese chile que la niña está comiendo con ese chile es el que yo hago la salsa verde jalapeño ¿no? sí así se dice chile jalapeño ¿no? eh pica sí o sea mi respeto es la niña me gana o sea así de que yo me como un chile así tatatata todo completo no además de que algunas veces lo torean así es que le dicen ustedes si lo torean que es como que los ponen en el comal por la ¿está bien? bueno esta es otra muy típica que yo les decía de la frutita con el chile aquí en México a él no le gusta el chile a él no le gusta el chile desde chiquitos algunos niños sí le gustan a otros niños no fruta con chile es típico de aquí de nuestro pueblo mexicano ajá qué rico mírenlos eh viene a gusto comiéndose su pepino y su jicama con chile son tuyos su jicama con chile la niña son tuyos no son míos pues son para compartir jicama jicama es es una fruta pero también se puede decir que se parece como una papa una jicama oiga sí yo la he probado la probé cuando probé los doritos locos pero la jicama se ilumina como ah es un vegetal mírenla acá mírenla acá y se cataloga como un vegetal ah pero miren se la están comiendo como de fruta ay no sé esto está muy confuso pero es muy rica miren esta otra niña mexicanita que se respeta eso super dile a tu mamá otro muérdalo ándale eso preciosa vieron como al final dice otro chile miren eso super dile a tu mamá muérdalo ándale eso otro chile ella sí salió súper mexicana otro chile preciosa cuando yo tenga mis mexico-lombianos les voy a mostrar los videos de las caras que hagan porque yo sí les voy a dar que coman de todo que coman y exploren sus dos culturas al 100% bueno si van a ser acá pues se puede decir que entre comillas que tienen una tercera cultura entonces que explore esas y todas las otras culturas pero sí hay que dejarlos que coman chile porque si eso hace parte de lo que son sus raíces pues sí a veces por ejemplo eso es algo que claro mi mamá no es muy buena para el picante y ella a veces sí les dice como ay no porque le da miedo de que se atoren o algo así ay como no no lo coman picante y yo soy como déjelos que se vuelvan menos mexicanos como tienen que ser entonces pues es entendible también porque claro no le da miedo que hoy se atore que se ponga ahí y darle un ataque de todo pero bueno a mí me ha encantado me he divertido un montón con estos videos cuál es su favorito déjenmelo saber en los comentarios y si tienen otras recomendaciones por supuesto que las estaré leyendo espero que se hayan divertido y que se hayan dado cuenta como los mexicanos se hacen de pura cepa literalmente recuerden que se me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribirse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales alexa lópez con mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao pues mijos nos fuimos alexa lópez alexa lópez S pulled te ha ganado para y también son